El informativo, insignia. El Ministerio de Defensa Nacional adelante el programa Redes, que pretende acercar la ciudadanía a la fuerza pública para prevenir el crimen. Veamos más detalles de esta iniciativa. La tranquilidad que se ha ido afianzando en los mejores parajes turísticos del país o sectores que empujan el desarrollo de las regiones, obedece a Redes, una estrategia de integración ciudadana para la seguridad. Un programa con enfoque, tanto individual como colectivo, en el que a través de sistemas entrelazados de comunicaciones como radios, teléfonos o internet, busca que los ciudadanos o los gremios afiliados a las redes den información oportuna a las autoridades para prevenir o reaccionar ante posibles hechos delictivos. El programa Redes es una iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional que busca acercar a la comunidad a la fuerza pública. ¿Acercarla para qué? Acercarla para prevenir la criminalidad. Acercarla para que la comunidad nos dé información que nos permita de manera conjunta con nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional combatir los actos criminales que tanto le preocupan a los colombianos. El programa Redes es un programa de comunicaciones. Es un programa que permite igualmente generar confianza entre la fuerza pública y el ciudadano. Con el programa de Redes nosotros nos sentimos más seguros porque es algo que se siente uno más confiado al verlo pasar a ellos caminando la finca y todo lo demás. Estamos uniendo las fuerzas armadas de nuestra nación para brindarle mayor seguridad a todos los colombianos y los visitantes especialmente de nuestra bahía más linda de América. Evidentemente siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza y entre todos tenemos que ir para adelante. No todo depende también de ellos. Nosotros tenemos que aportar nuestro grano de arena. El informativo Insignia